Hola a todos ¿Cómo están? espero que se encuentren muy bien y feliz año 2018 espero que lo hayas pasado muy bien el día 31 noche vieja con vuestros familiares, amigos o solos no lo sé os deseo mucho éxito para este nuevo año amor, salud y felicidad y tú, quien está detrás de esta pantalla tú vas a tener muchísima suerte este año, lo verás bueno, voy a empezar este año con mi primer vídeo que es el test psicológico de autoestima espero que te guste y bueno, si te salen los resultados un poco mal no te preocupes porque autoestima es fácil de arreglar no es tan difícil como parece y bueno, vamos a empezar vamos a empezar nuestro test son sólo 12 preguntas no son muchas intenta memorizar la puntuación bueno, no es tan difícil y si no puedes memorizarla apúntala la puntuación bueno, voy a empezar por la primera pregunta de nuestro test pregunta número 1 cuando te comparas con otras personas a te sientes fatal destacando tus virtudes y afianzándote en tus defectos b te encuentras bien contigo mismo cada uno tiene su encanto y c hay algunas cosas que envidias de ellas sintiéndote algo inferior si has contestado si has contestado es 0 puntuación b 2 puntos y c es 1 punto bien, vamos a seguir adelante con nuestras preguntas pregunta número 2 en lo que respecta a tu trabajo a a estás bastante satisfecho con tu rendimiento b te consta que no podrás superar nunca el rendimiento de algunos de tus compañeros c c casi todo el mundo lo hace mejor que tu si has contestado a son 2 puntos b 0 puntos y c un punto para ti vamos con la pregunta número 3 cuando te miras al espejo a en general te gusta lo que ves b te cambiarías muchas cosas o casi por completo y c tienes algunas algunos defectos que te avergüenzan si has contestado a 0 puntos b un punto y c son 2 puntos ya lo tienes bien vamos por la pregunta número 4 c crees que la gente que te rodea a lo pasan bien contigo b se aburren enormemente cada vez que quedas con ellas y c lo pasan bien contigo pero no tanto como con otras personas las personas vamos con la puntuación si has contestado a 0 b 2 puntos y c 1 punto 2 punto 2 punto 3 punto 3 punto 3 punto 4 punto 5 cuando alguien te critica a enseguida te vienes abajo b intentas aprovechar la crítica para crecer como persona y c y c dependiendo de la persona o ocasión te sientes bastante inseguro insegura vamos con las respuestas a 0 puntos b 2 puntos y c 1 punto 2 punto 2 punto 3 punto 3 punto 4 punto 5 en lo que respecta a tu entorno familiar me refiero familia pareja etc a te sientes muy valorado valorada o querido b alguna vez que otra sientes que no te tratan como mereces y c eres un 0 a la izquierda vamos con la puntuación de la pregunta número 6 si has contestado a es 0 puntos b 1 punto y c 2 puntos bien, ya lo tienes vamos a seguir entonces con la pregunta número 7 la opinión de los demás sobre ti a te importa muchísimo pues te afecta enormemente lo que piensan b es una opinión más que tenga en cuenta pero no más que la tuya propia y c puede llegar a cambiar bastantes cosas en tu comportamiento vamos con la respuesta a son 2 puntos b 1 punto y c 0 puntos la pregunta número 8 la pregunta número 8 cuando conoces a gente nueva a vas tranquilo porque generalmente agradas a la gente b lo pasas fatal en ti hay algo que no gusta del todo y c a veces te sientes algo inquieto por la impresión que puede causar la puntuación a 0 b es un punto eso y c son 2 puntos pregunta número 9 cuando has cometido una torpeza graciosa como tropezarte romper una silla etc delante de la gente a te avergüenzas muchísimo siempre te toca a ti hacer el ridículo b te arriesgo a la gente sacando la parte divertida de la situación y c intentas que pase cuanto antes pues te da algo te da algo de vergüenza vamos con la puntuación a es un punto b cero y c dos puntos pregunta número 10 a la hora de tomar decisiones a te sientes seguro de ti mismo b necesitas que sean aprobadas por gente que consideras mejor que tu c aunque decidas tu sueles darle demasiadas vueltas la puntuación la puntuación son dos puntos b un punto y c cero puntos la pregunta número 11 si una persona a la que aprecias un amigo pareja etc etc te hablo mal a te callas la verdad que a veces mereces que te hablen así c sabes que es por bien b no lo toleras aunque te hayas confundido mereces que te traten con respeto repito y c protestas aunque muchas veces sientes que esa protesta no es suficiente para que la otra persona te deja de hablar así vamos con las respuestas a 0 b dos puntos c y c es un punto y última pregunta de este test ante las situaciones difíciles A. Tienes en cuenta tu experiencia en situaciones similares para poder afrontarlas B. Tienes miedo por sentirte indefenso ante ellas por lo que buscas la ayuda de otras personas y si sientes ansiedad por temor a equivocarte pero intentas afrontarlas tú solo o sola bien, ahora suma toda la puntuación que tienes y vamos por la primera respuesta que es de 0 a 8 puntos si tienes de 0 a 8 puntos tu autoestima está en números rojos está claro que no te gustas debes tener cuidado pues tu bajo nivel de autoestima puede traerte varias emociones negativas como tristeza, inseguridad además de restarte competencia en situaciones importantes de tu vida busca tus puntos fuertes y lo que te falte que sea tu reto para dirigir tu camino otra media si has sacado nivel medio son de 8 a 16 puntos es la autoestima justa y es verdad que en general estás contento contigo mismo no obstante, tu autoestima puede verse dañada ante situaciones en las que temes que te valoren de forma negativa un truco para que estas situaciones no vencen tu buen autoconcepto es aprovechar estas para aprender más cosas sobre ti y mejorar y por último 16 a 24 puntos tesoro autoestima enhorabuena en los tiempos que corren pocas personas se quieren tanto hasta ahora que experimentes emociones positivas y una mayor percepción de autocontrol que mejorará tu vida en diferentes ámbitos ahora bien mantén los pies en la tierra y ten en cuenta la opinión de los que te conocen bien ya está espero que te haya gustado este video si es así compártelo con tus amigos y te invito a que te unes a mis redes sociales para saber las últimas noticias bueno que tengas un lindo día y una magnífica noche dos visitos chao chao Gracias.